¡Bienvenidos a un nuevo video de Ghost Recon! Y vamos a seguir con el modo campaña, campaña, dije, y como ven, edite el personaje y lo dejé fachero facherito, y bueno, vamos a iniciar, y esta vez chicos, traje, esta vez sí, esta vez sí, todo remodelado, el controlcito, bueno, esto no, porque ya me lo rompió mi hermana, o sea, estaba fachero facherito, todo perfecto, por atrás todo perfecto, pero menos esto, que yo me lo rompió mi hermana, bueno, ya tengo las gomitas, todo, antes estaba con el negrito, no piense en eso, porque ya veo que me empiezan a hypear, pero no, y van a venir videos muy buenos, que ya tengo proyectos, y estos proyectos están muy buenos, perdoname, pero no sé por qué estamos agachados, por aquí hay una caja de armas, sí, ya estuve viendo, sí, voy a conducir, hola, subí, eh, ok, bueno, 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 mucha información, bien, ¿cuántos tenemos? hostia, y tenemos, uf, 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 pongo este, que está cerquita, y me voy a ir solo, o sea, me voy a ir con mis compras, pero yo en moto, bueno, voy a ir en esta que está más linda, porque si no voy a tardar, mil años y medios, en llegar, y nos vieron, hostia, por el civil, estuve practicando el manejo, esos hechos, que linda camioneta, ah, chicos, esto no se los conté, que la verdad, nunca se los conté, que lo tuve desde el año pasado, es que tengo el simulador de autos, o sea, el, ¿estoy haciendo mal? no, va, hacía un poquito, pero ahora lo arreglo acá, tengo el simulador de autos, o sea, el volante y los pedales, y en este juego me enteré, que cuando completo el modo campaña, si quiero, en el modo campaña, puedo manejar, ¿entienden?, porque yo me completé como el Forza Horizon hasta el 100%, eh, fuera de cámara, obviamente, porque yo quería jugar de chill, pero esto, viendo los gráficos que tiene, todo, obviamente, podríamos grabar, eh, perdón, chico, eh, y los horrores perpetrados por Yuri y Polito, han dado su moral, el fuego de la revolución casi se apagó, déjate de retórica, Katari, dime, ¿qué necesitas? un comboio sobre el ministro del Gantt, que pasará pronto por la zona, quiero que la pudiéramos, obtenemos los recursos que el canto necesita mi gente, y les subiremos la moral, ¿qué les parece? dalo por hecho, es un concierto de corridos, ahora, conmigo, soy, y se va a Katari, Katari, necesita el comboio, ¿qué hay, qué? ¿qué hay, qué? ¿qué hay acá? y nosotros se lo vamos a dar, mientras más dependen de nosotros, ayudan más tambores, corremos perdidos, bueno, 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 ya empezamos, ya empezamos, ostia, Bueno, 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 pinches pendejos, ¿lo de dónde me disparan? Otra vez, hostia, me van a cagar a balazo. En la casa, en la casa, en la casa, en la casa. Eh, investigar. Chico, ¿pero de dónde nos están disparando? No sé. Ah, caí. Pero, ¿no tengo que matar a los rebeldes? No, a los rebeldes no. Casi mato un compa. Hostia. Bueno, eh, lo que les está diciendo del volante. Del volante, eh, puedo grabar videos muy chulitos, eh, que la verdad, eh, para mí van a estar muy buenos. ¿Qué es esto? Paren, eh. Estoy viendo que está corriendo algo, no sé qué es. Eh, bueno, eh, y para mí, puedo grabar por, eh, por acá. No, no, no me importa eso. Eh, el tema de cuando necesitamos un auto y me fui a la remierda. ¿Me puede ir? No, mirá lo que tenemos acá. Chico, estamos en un helicóptero. No me di cuenta. Mira que bien se ve. Chicos, o sea, cambié todo. O sea, me cambié las armas, me cambié todo. Eh, en persecución, no sé qué. O bien. Me voy en helicóptero. Sí, sí. Bueno, chicos, esto lo pongo a hacer muy rápido. ¿Se ven? Listo. Midas. El personaje, ¿cómo se llama? Eh, paren. Eh, bueno, eh. Tendremos que ir acá, ¿no? No, tendremos que entrar. El movimiento realmente de Marquettaria está a punto de fracasar. Si le ayudamos a cambiar las cosas, puede que nos apoye en el futuro. Listo. El movimiento realmente de Marquettaria está a punto de fracasar. Si le ayudamos a cambiar las cosas, puede que nos apoye en el futuro. Chicos, tendremos... Somos Teletubbies. Va, yo soy Teletubbies. ¿Cómo que re...? ¿Cómo que refuerzos en el camino? Listo, fuego, fuego, fuego. Entendido. Bien. Eh, ¿qué les estaba diciendo? No, sí, claro, que eso tiene Teletubbies. Porque perdimos tiempo ahí buscando los archivos, porque podríamos haber ido de una a... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hacer la misión de el renacer de la rebelión. Bueno. Eh... Chicos, el mapa es enorme. Pero enorme. Eh, la verdad que vamos a estar un buen rato con esta serie. Sí, sí. Que detengan al convoy. ¿Cómo lo detenemos? Creo que con disparos. ¿Listo? Dispare. Afirmativo. No, 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 no. No, no, no. Hostia, pero hay 48. Sí. Bueno, 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 bueno. Bueno Chicos, o sea ¿Ustedes vieron el quilombo que pasó ahí? Aquí está el garage Avise a si encuentran el auto del bonito Entendido Eh, nos vemos Dale, huevón Chicos, ¿cómo detenimos al coso? No Ok, bien Me cierro ¿Cómo lo detenemos? No sé Entendido Vemos que podemos llevarlos del camión Bueno, 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 bueno Tranqui, 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 pendejo ¿Se frenó? Se frenó, se frenó, se frenó Chico, se frenó ¿Qué? Nah Nah Por aterrizar un poquito fuerte Nos fuimos a la chingada Nah 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 Me están robando Afano Afano Chicos O sea, aterrizamos un poquito fuerte Está bien El helicóptero está un poco Roto Pero por aterrizar un poquito fuerte Pimba A volar 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 Ay, Dios mío Ay, Dios mío Me muero aquí Chicos O sea ¿Cómo nos vamos a morir? Encima Después todo De vuelta Encima Nos quedamos sin helicóptero No Chao Cagamos Hostia Si la lancha no me sirve para nada Convoys A ver Lo convoy por un momento Enviste un vehículo a un amigo O mata a su conductor Para detenerlo Está bien Pero Bueno Vamos Subanse Chicos Que los voy a necesitar Dios mío Bueno Para atrás Chicos O sea ¿Ustedes no se pueden explicar? Lo complicado que va a ser Si no tenemos El helicóptero Esto es por el futuro De polimia Compañeros Este es el legado Que dejaremos A las generaciones futuras Bueno Tranqui Si si el discurso Dejase de romper al presidente También Hostia Me fui a la mierda Chico Chicos Chicos Miren como tengo el auto Que me fui un poquito Mucho Y ahí cagué Que lindo auto Nos vemos Uy Pero estamos firmes Pero estamos firmes Menos por eso Que nos mataron Estamos bien Oye tu confesión Quizá entonces la santa muerte te perdone Bueno Bueno Pero Pero Ahora Ataquen 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 No te puedo creer Como me da No te puedo creer Párate 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 Bájate Dale Por favor Súbanse Hostia Me llevo uno solo Como No se Como se subieron dos De repente Pero bueno Se me esta yendo el camion Chicos Yo les dije Esto iba a ser mas complicado Maten a ese A esos pendejos Que están Adetrás Cerramos Que están concentrados Con los de adelante Eso es la verdad Uy Dios mio Dale ahora Convoy Convoy Los revienten Al convoy Al convoy Tienen que reventar Me fui Para el costado Que tiene tu Gui Pero revienten Revienten Revientenlo Ahí esta Listo 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 Hostia 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 Subite Subite Súbanse Donde llego Que hago con el convoy Que abro Y me llevo Y me llevo Los suministros O que hago Ah Listo 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 Vamos a enviarles La ubicación Del equipo A los reventes Ah Que aquí no Tenemos el convoy Gracias amigo Mi gente le dará Un buen uso Esos suministros Mi gente está buscando A la Yui Y a Polito Pero mientras tanto Hay algo que podían hacer Por nosotros Preparé un discurso Para los bolivianos Es una llamada A las armas Que emitiremos Desde Itacua Santa Blanca Enviará tropas Para acabar Con esto En cuanto oigan La transmisión Exactamente Necesito que alguien De confianza Encuentre Un transmisor De radio Y lo proteja Mientras se realiza La transmisión Bueno chicos Esa es la transmisión Secundaria Lo que acabamos de hacer Que sirve para Modo campaña Después de averiguar El tema De los modos Y todos esos Pero ahora Vamos a la transmisión Principal Que sería Esto Bueno Vamos a dejar El autito Por acá Y Hostia 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 Yo estoy re tenso Bueno Si dale Perfecto Yo estoy re tenso ¿Qué es esto? Ok Es localizar ¿Eh? Hostia Abrieron fuego Corre Ya nos fuimos Ya nos fuimos Ya está Listo Bien chicos Me callo Porque estoy re tenso A veces ¿Eso te ha perseguido? No 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 Pero subite Ninguno Escapar Porque no tenemos Que ir a otro lado Y no Quiero dañar La camioneta Que por ahí No sirve En el futuro Re Re Preocupado El pibe Por una camioneta Que la puedo robar Cinco mil veces Bueno chicos Che Esto no sirve Chicos Esto nos Hostia 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 Que me matan Hostia Que me matan Chicos Casi Me rompen Casi Me rompen A la mitad Súbanse 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 Por favor Súbanse Me están matando Me están ma... Miren la torreta Ese es un genio Ese es un maldito genio Subite No tienen más Corre Listo Listo Ya está Tenemos torreta Tenemos todo Chicos Nos re sirve Y nos revino Chicos Acá ya no nos tendrán Que perseguir Pero matalo Pero matalo Listo 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 Chicos Pero cagamos Hostia Acubierto Acubierto Hostia Pero me están cagando A balazo Bien Hostia Vámonos 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 Súbanse 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 Dale Por favor Chicos Cuántos nos quedan Claro Si si Es la misión Es esas Porque o sea Tenemos que ir Paso por paso Supuestamente Encontrando todo Y buscando la información Así bien Listo Atropellado Atropelladísimo Y nos revimos A veces Si me callo No es porque No quiero comentar Es porque Lo que más me gusta Es comentar Porque yo soy De hablar Pero muchísimo Pero A veces me tengo Que callar Porque Me pongo Re tenso Dios Nos siguen Percibiendo Dios Nos siguen Percibiendo Nos siguen Percibiendo Están buscando Pueden terminar La búsqueda No, no Pero ese No para De buscarme No para Uy Dios mío Se perdió Listo Vamos Che Que complicado La perder A esos Ok Listo Ok, listo Frédate Listo Vamos con la pipa Vuelve Vuelve Antes de que te vean Bien No quise Desplegando Desplegando Ok Voy a la ubicación Maten Maten a ese Y yo me voy A buscar La zona Vuelve Gracias Chivo Acá hay un montón De cosas Bueno Listo Como Mierda Chivo No tiene silenciador No tiene silenciador Si vos no tiene silenciador La maldita arma O voy sigiloso Sin que me vean Que va a ser imposible No Eh, que era Offf Listo No, listo, no, no Después te lo hago, son fuera de cámara Chicos, que buenas armas que tenemos ahora Lo que sí chicos, lo voy a dejar por acá Vamos a seguir después Que ya se alargó muchísimo el video Así que espero que os haya gustado Mucho este video Y denle like, suscríbanse, compartan Activen la campanita y hasta la próxima Chau 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 Chau